muy buenos días querido auditorio muy buenos días a toda la raza que nos ve que nos sigue a través de las diferentes redes sociales muy buenas noches china nos encontramos con el sindicato con el chicato como decían los hijos de mi hermano son el sindicato pues que está ahorita nice arriba y pues llena la votación mira se me fue camarura y pues preséntense primeramente buenos días hay que saludar porque no van a decir que estamos enojados mi nombre es alejandro bustamante calderón del comité ejecutivo nacional secretario de la vivienda del sindicato sindicato nacional minero metalúrgico frente así no más mi nombre es ángela ríos secretario general de la sección 94 del sindicato nacional minero metalúrgico frente mi nombre es gobernador comentes gutiérrez secretario general de la sección 96 nochebuena del sindicato nacional que nos atrae que nos llama la atención que es lo que quieren comunicarle a la ciudadanía a todos no nomás mineros toda la raza minera toda la toda la ciudadanía porque esto es no nomás mina sino los mineros pues ustedes saben muy bien que nos ambivian a todos y bueno pues más que nada para aclarar tanta mentira que ha venido echando este este movimiento como lo mencionan ellos no conformado va a ir por por integrantes de la cir pues se empezaron desde un principio con su tema de utilidad es una inconformidad que se le hicieron saber a muchos de nuestros agremiados ellos los iban a apoyar hasta ahorita pues no se ha visto ningún tipo de apoyo porque pues ellos no pueden hacer nada con temas de utilidades no ningún sindicato puede puede hacer nada con el tema utilidades aquí se presenta una carátula por parte de la empresa la carátula llega en ceros entonces esa hacienda no es hacienda ante donde se presenta y es la que tiene pues más que nada mejor en su momento que ahorita a la empresa eso sí el sindicato al frente en su momento pues mete la inconformidad mete la inconformidad porque nunca hemos estado de acuerdo no con lo que ha llegado de utilidad metemos la inconformidad y este año pues no fue no no fue excepción no este año se metió la inconformidad se está haciendo el trabajo legalmente como como se debe hacer y pues estamos trabajando en ello aquí pues estos compañeros mencionan que se nos viola nuestro derecho a utilidades no se nos viola ningún derecho a nuestras utilidades porque porque la carátula está llegando en ceros lo que si no nos está ayudando es la propuesta del líder que tienen ellos como como pues más que nada como su líder allá nacional napoleón gómez urrutia fue el que el que inició una propuesta para un tope de utilidad eso lo marca en el artículo 127 de la ley federal de trabajo ahí se le adicionó una parte donde dice que pues más que nada nos topa tres meses y al promedio de tres años no a los trabajadores de eso sí es lo que nos está perjudicando ahorita que ellos no lo quieran reconocer pues ahorita hay muchos medios no ahorita te metes a las redes sociales y ahí está todo lo que lo que hacen en el congreso ahí está donde napoleón pues fue el que el que aprobó también uno de los que aprobó no esta reforma entonces es algo de que lo que ahorita sí nos viene a preocupar y si nos viene a estar afectando no entonces es importante que la gente sepa que la gente entre a las redes y se dé cuenta te metes a youtube y ves todas las pechorías que ha hecho esta persona entonces es muy importante estar pues recordándoselo a la gente para que entre y vea y se dé cuenta ahorita trae muy poca gente es muy poca gente ya la que traen pero pues siguen haciendo ruido no siguen haciendo ruido nosotros ahorita pues tenemos la mayoría ya terminé la tenón son mil setecientos ya los compañeros que están trabajando y que están muy preocupados porque esta gente pues ahí sigue haciendo ruido pero pero están pues bien puestos con el frente esperando ya no más que llegue que llegue la fecha para estabilizar todo lo que sí el frente tenía y estable no todo esto pues se ha llevado a cabo gracias a nuestro secretario general carlos para un campo como bien ha sabido un líder que está presente en un líder de lona como comentaban ahí en sus comentarios él ha estado presente en todos estos momentos y anteriormente aquí lo teníamos también presente no este líder que tienen ellos napoleón pues no creo que bueno lo comentan los compañeros que en su tiempo nunca lo conocieron y hasta ahorita hasta la fecha pues no he visto ni que ni que les tire con algo está grave el asunto de que tenga todavía a lo mejor no sé si 100 seguidores o 50 no sé pero pero ahí tiene sus seguidores todavía entonces es parte de los temas que queremos aclararles más que nada a la ciudadanía y a todos los mineros pues muy bien qué bueno que estás haciendo la aclaración y es muy bueno porque no sé si cierto no se ha visto la mejor y no para esto pues sí y cómo empezamos así es y también recalcarle a los compañeros también todos los beneficios que tenemos y el todos los beneficios que tenemos también que cada año se revisan los tabuladores los sueldos que tenemos cada dos años las prestaciones de ley tenemos ahorita acabamos de terminar en los campamentos con los niños beneficiados de nuestros compañeros cerca de 300 niños vinieron a los campamentos que terminamos con una con una caminata el día de ayer estamos ahorita con la entrega de útiles becas los niveles A B y C que tenemos por encima de la ley casi yo creo que un profesionista todavía por encima de esos sueldos andamos ahorita ganando con nosotros entonces recalcarle a los compañeros que piensan muy bien a la hora de votar esta gente si bien en la red como comentaba la compañera Angela pues son puros beneficios para ellos puros beneficios nada más entonces a la gente la dejan tirada ellos hacen su movimiento descuentos empiezan con huelgas con paros y pues la gente ahí sin recibir ningún peso mientras ahí pues se pasean entonces yo les pido a los compañeros que piensen muy bien las cosas que vean por el futuro de sus familias que piensen muy bien las cosas al momento de emitir su voto que piensen en su estabilidad laboral y pues desde luego yo creo que la mejor opción que tenemos ahorita somos nosotros que ahí estamos que gracias a nuestro líder don Carlos Pabón que todo el tiempo ha estado con nosotros y cuando se vienen los peores momentos ahí está todo el tiempo apoyando buscando las mejores soluciones las mejores cosas para nosotros todo el tiempo ahí está y quiero decirle a los compañeros que piensen muy bien las cosas y que el frente ya está algo bien algo bello para el camello raza querido don Vittorio pues aquí no se están escondiendo ellos son el frente le mando un saludo a los calibanes que nos están viendo a los a toda la raza minera algo bien me echan muchas borras y pues gracias a los que no me echan pues no les mando salud es algo algo son el 7 y el 8 de septiembre las votaciones así es ya están listos si ya estamos listos ahorita estamos trabajando en base a esa fecha que va a ser el 7 para unidad de radura y el 8 para unidad mucho buena las votaciones serían en el auditorio municipal hasta ahorita sería el horario de votaciones sería de las 4 de la mañana a 1 de la tarde de 4 de la mañana de las 4 de la mañana empezarían a estar abiertas lo que son las urnas para empezar a ir a votar serían de las 4 de la mañana a 1 de la tarde y en base a esa logística pues vamos a estar trabajando para que todos los compañeros el día ese de este pues nos apoyen correspondiente a la parte esa las votaciones pues se van a llevar libre y secreta de este nosotros estamos como es la compañera general ángela ríos este somos mayoría es nada más estar firmes ese mismo día en las boletas hay que tomarse sus 5 o 10 segundos para leerlo donde diga sindicato nacional minero metalúrgico frente ahí hay que darle el palomazo para estar firmes con eso y téngase con toda la seguridad que nosotros como frente pues somos mayoría y es seguir defendiendo lo que es la fuente de empleo de cada uno de ustedes el sustento de la familia el sustento y estabilidad de la comunidad por eso es que nosotros nos mantenemos firmes con respecto a esta parte de seguir trabajando nosotros como sindicato de frente y seguir por una prosperidad para todos va a ser primero nochebuena erradura el 7 de septiembre sería ¿cuántos votantes son más o menos? pues en el padrón los mil ciento sesenta y tantos son los que están en el padrón porque tenemos derecho a votar ustedes ya han estado en las votaciones así es ¿qué tanto votan? ¿qué tanto minero? pues casi siempre participa la gran mayoría esto y nosotros ya como se dice ya lo veníamos haciendo desde antes siempre es el 100% para elegir a los compañeros ahí adentro de los que van a ser representantes sindicales que hacen votos así a votos libres secretos y entonces ya la dinámica ya se la saben los compañeros aquí sí es muy preocupante y nos preocupa a todos los del frente que pues la gente hasta ahorita a lo mejor no alguno de ellos que no llegue todavía a caer el 20% de lo que pueda pasar en un futuro bien lo hemos dicho desde un principio que pues no queremos caer en un cananeano donde la empresa puede cerrar y nos quedamos todos sin trabajo entonces sí es muy importante ya se ha visto con el otro sindicato que han cerrado mina que se han quedado sin jale así es entonces la gente eso es muy importante raza querido auditorio minero porque pues si nos quedamos sin jale nos quedamos sin comida así es y estar buscando trabajo ahorita está difícil está difícil de hecho parte bueno tú lo comentas parte de la historia de por qué nosotros pertenecemos ya hace 13 años al frente fue por esas situaciones de las que estamos viviendo ahora en mayo con respecto a esa parte entonces hace 13 años que decidimos nosotros salirnos de ese sindicato fue por la misma situación que nos empezaron a descontar en ese momento pues días días de nuestro salario por ejemplo nosotros rayamos los martes pues ya el martes se nos salía un descuento de ese sindicato y era un día que no hacía falta y es dinero que a nosotros a lo mejor para nuestra familia pues nos hace pues no hace falta entonces así empezaron descontando los días de nuestro salario como unas 3, 4 veces yo creo que fue lo que pasó después nos empezaron a decir y a presionar que paráramos nosotros como sindicato para apoyar a las otras minas que ya tenían en huelga entonces pues terminaba afectándonos a nosotros en nuestro bolsillo porque al fin y al cabo nosotros como trabajadores por lo que queríamos ellos llevábamos un sustento a nuestra familia y pues el sindicato ese de este pues nos llevaba a la mejor a que paráramos y pues el turno y no trabajar un día pues te perjudica en el bono mensual en este caso que tenemos un bono de producción también que si tú no faltas en lo que es en el mes pues tienes derecho a tu salario de ese martes y en el bono si no faltas en esos 30 días ¿Y cuándo es el bono? Pues ahorita pues la bolsa es de 3 mil pesos pero igual se acumula lo que es y la gente que faltó se reparte entre la gente que sí asistimos y pues ahorita yo creo que hablando así números locos promedios yo creo que un bono ahorita para un nivel A son de 4 mil 300 4 mil 800 siempre va a depender dependiendo de la gente que a lo mejor que falta pero así y se va a desfragar dependiendo por categorías un nivel A un nivel B y un nivel C entonces en ese aspecto nos iríamos afectando a nosotros como trabajadores las otras también que nos hacían hacer paros locos sabemos que íbamos a hacer que paramos porque estamos apoyando a los otros sindicatos porque estaban en huelga y pues nos terminaba pues la empresa cuchillando en la parte de que no nos proporcionaba el beneficio que teníamos entonces perdían ese bono exactamente no pues no entonces la parte que pues la gota que derramó el vaso para hacer un poquito si conozca un poquito la historia de por qué nosotros decidimos cambiarnos hace 13 años de sindicato de este pues fue que en un pleno ellos como sindicato nacional vinieron y se nos leyó a nosotros en una asamblea que como acuerdo pues era de que iban a empezar a descontarnos 200 pesos en ese bono de producción que te digo cada mes a cada uno de nosotros como trabajadores que se nos iba a empezar a descontar 600 pesos en lo que es en el fondo de ahorro en nuestros aguinaldos a fin de año y como ya sabíamos que en ese tiempo 2010 o 2009 empezamos a agarrar utilidades de este pues nos quisieron también implementar la parte de que cada vez que agarramos utilidades todos los años nos iban a empezar a descontar 2000 pesos de utilidad a cada uno de nosotros como trabajadores y está plasmado está papelito y está en papelito ellos ahorita están aquí es muy cierto y la gente es orgullosa saben que los metieron en un problemón muy grande pero son orgullosos hay el orgullo déjense de orgullo en Cananea se les acabó el orgullo ya se acercaron sin nada agua estamos pasando por situaciones difíciles en el país y este supuesto líder se está llevando a las patas a la clase trabajadora tenemos están ahorita parados en una mina de la mala electrometrática de Zacatecas en Peñazquito los tienen parados cuando escupió para arriba cuando es el Napoleón es el culpable de ahorita lo que está pasando en la cuestión de utilidades y en cuestiones de outsourcing de outsourcing porque fue el que el que votó en el senado para ese y fue el que impulsó el tope de utilidades en el senado fue el impulsor y ahorita está pidiendo en Peñazquito el 20% de utilidades con un pretexto para fregar a la empresa y aquí va a ver quien va a venir a hacer lo mismo no le importa al trabajador a Napoleón y lo conozco muy bien y conozco a Linares le sabemos las cosas que han pasado y las que han hecho en Cananea y en otras partes y todo el mundo lo sabe y todo el mundo sabe como son estas clases de personas aquí trae gente que no es apta para hacer esas situaciones ¿por qué? porque traen otros pensamientos traen el negocio traen otras cosas que ellos quieran meterse dentro de la mina aguas compañeros y podrán burlarse y podrán decir situaciones pero ustedes saben que le estamos diciendo la verdad prometer a la gente que van a volver a entrar eso es mentira y ustedes y nosotros lo sabemos las políticas de la empresa como son el que sale mal no vuelve a empezar a la mina así como salieron a otro canal y no es de todas las empresas se boletinean por todos lados en la cuestión no vuelves a entrar ni tus hermanos ni tus inyectos ni tus hijos y así se manejan las políticas de la empresa eso que se los digan eso es lo que están prometiendo le están prometiendo que se le está diciendo a la empresa porque es un negocio la empresa y el negocio pues si no hay empresa no hay trabajadores no hay sindicato no hay nada la situación ahorita está muy está mal en esta cuestión la producción ahorita está mal nos está pidiendo las 7 horas la empresa como teníamos antes se les paga trabajan 7 horas se les paga si es más 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 las horas extras entonces eso es para para minas pero ahorita estamos la posibilidad de que todo la mina se vaya 7 horas no ahí salen es que no que ya viene el senado la ley que ya hablaban mentiras están están pero no se ha aprobado nada y esto que estamos proponiendo nosotros es mejor que lo que viene de la ley y siempre el sindicato nacional minero metalúrgico frente ha velado por los intereses de los trabajadores con los salarios que tienen nomás vean el salario que tienen ni en Cananea no tienen el salario que tienen aquí ni en ninguna parte de aquí en la región tienen el salario que tienen aquí y estos logros se han venido haciendo desde que entró el frente el 2010 para adelante son los logros y vean que los logros tenían antes ellos ahí abandonaron los trabajadores en el 2010 ahí porque Napoleón Gómez Urrutia el robo de los 55 millones de Cananea que allá lo están esperando Cananea que den la cara allá lo están esperando los 55 millones que se fue y se los llevó acá para Canadá el 2006 eso 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 que digan allá está la gente esperando que les paguen ese dinero se vinieron hicieron y se fueron y se fue y se fue para para Canadá abandonó a la gente aquí y abandonaron a todos y así les pedían dinero para apoyar a las huelgas Taxco Somberete Cananea Nacosari Eskea y les puedo aumentar muchas empresas que han entrenado porque yo sé y estuvimos ahí y sé cómo se manejan aquí tenemos que blindar la situación aquí tiene que estar blindado el asunto tenemos que la estabilidad laboral y eso se le ha ofrecido siempre a don Carlos para un campo la estabilidad laboral no somos un sindicato blanco los sindicatos no se manejan por colores ellos le pueden poner lo que ellos quieran pero así no es es un sindicato responsable que está velando por su gente que tenemos errores si los tenemos porque somos humanos y y la gente que tenemos eso es mucha podemos quedarnos con eso pero no compañero el orgullo se los va a llevar al fracaso aquí estamos en una situación ahorita que tenemos que sacar adelante la tenemos que sacar porque para eso el el la el el laboral nos nos la jueza dio el 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 recuento a un recuento pues se puede decir no más que se me olvida el nombre del entonces ahí tenemos que trabajar ahorita a trabajar para que se despierten tenemos que trabajar en esa situación ahorita no nos queda de otra tenemos a la gente la gente está bien la gente está tranquila nosotros el trabajo que también estamos haciendo es que la gente esté tranquila nomás que vaya y vote es lo único que lo estamos pidiendo y el favor del del frente así es y básicamente es no para complementar lo que dice el compañero Raúl con respecto a la parte esa laboral que triste la verdad que triste que ellos que no son ni de aquí porque viene gente a incitar aquí la gente la verdad que la gente de Caborca no es así no es así tan agresiva como si vienen y ponen estos en la vez que paraban allá en la guiriega y que empezaron a agarrar y a pedrear a la misma gente de esa comunidad a los trailers que están dedicados a su trabajo a las mismas autoridades incitados por gente que no es de aquí o sea es lo que a veces se siente uno triste porque sabe uno que conoce a los compañeros y que no son así para llegar a ese extremo entonces el por qué ellos juegan con la necesidad de cada uno de nuestros compañeros en el aspecto de que sí es cierto todos vamos y velamos por nuestra familia y pues buscamos pues un beneficio para ellos en este caso pues trabajando entonces si es triste que por parte de ellos que no tienen nada que perder nada tienen que perder porque una pues no son de aquí ellos nomás vienen a agotar a la gente a incitarla a que sean así porque en verdad que muchos de los compañeros que ya ni se ven involucrados en esa parte porque se han dado cuenta o se han dado cuenta la clase de personas que son ellos mismos compañeros que se han sacado con uno se han dado cuenta oye pues las 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 intenciones de un principio de inconformidad de más utilidad entonces no se habla de eso ya lo tomaban a un lado ahora es recuento que a fin y al cabo la cosa determinó que si hubiera nosotros no tenemos miedo en verdad que no tenemos miedo compañeros somos la tenemos la mayoría la mayoría de la gente está consciente que lo que está en riesgo aquí no es tanto a lo mejor el puesto sindical o no es el sindicato es la fuente de empleo de todos nosotros es la fuente de empleo de cada uno de nosotros lo que está en riesgo y el compañero que a lo mejor no está convencido y el compañero que a lo mejor todavía anda detrás con ellos apoyándolos no atenta en cuanto al sindicato atenta con cada uno de nosotros como compañeros atenta contra el sustento de cada uno como familia atenta contra la estabilidad de la comunidad porque a fin y al cabo como bien lo comentaste al principio si en la mina si nos llueve nos mojamos todos entonces es la parte que nosotros compañeros en verdad no se dejen embabucar con respecto a esa parte los que ya estamos dentro y seguimos hay que estar firmes para conservar nuestra fuente de empleo y así poderle dar una oportunidad a nuestra familia que ojalá y que pudiéramos darle a lo mejor un poquito más y todo pero en base a como dijo compañero Rodolfo en todos los años se aumenta lo que es el salario cada dos años se aumenta se revisa el contrato para las prestaciones y todo el tiempo se han conseguido algo bueno para cada uno de nosotros entonces ahorita es cuidar ese sustento para cada uno de nosotros ¿por qué? porque como sindicato de frente pues estamos buscando y defendiendo lo que es el sustento familiar la estabilidad laboral y sobre todo la estabilidad de la comunidad en general pues ahorita estoy viendo querido Vittorio y pues me dio mucho gusto que tengan como unas 500, 600 800 mochilas ahí son muchísimas útiles escolares ahí en el cuarto allá y es algo bien eso es un logro sindical me imagino ayer me dio mucho gusto también la rodada que hicieron fue muchísimo jóvenes sí muy motivados los muchachitos los jóvenes aquí tienes el deportivo las instalaciones que tienen ahí anda la gente en el verga ahí anda temprano te llegué ahorita y caminé y sí todo todo bien así es así es pues lo único que se tienen que poner aquí las mineros y no mineros y hay que apoyar así como fue la la magna marcha que hicieron fue todo el pueblo y en apoyo y la meta del planeta pues algo bien así es algo bien y pues esto quiere decir mucho que den la cara que digan las cosas como y la vamos a estar dando bueno no pasa nada vamos a seguir vamos a seguir aclarando porque un chamaco de dos años que tiene en la mina quiere hacer y deshacer cosas que no saben ni qué están diciendo lo que diga y eso va a decir así te lo están manejando entonces son cosas que vamos a seguir aclarando las mentiras que están diciendo ahí está y todos lo sabemos ustedes lo saben nosotros lo sabemos cómo tenemos que encontrar tu colectivo trabajo y todas las ganancias que se han llevado dentro de la mina por el frente ahí está nomás que no nos hacemos tontitos no nos queremos reconocer así es así es bueno nosotros vamos a estar dando la cara como dice el compañero Raúl para estar aclarando sobre todo a los compañeros porque igual de la misma manera nosotros que estamos atendiendo a los compañeros allá en lo que es pues directamente allá en mina pues es difícil a lo mejor pues estar abarcando a todos en lo general en un pues en un día ¿no? básicamente ¿no? entonces pues si es muy viable por ejemplo la oportunidad de tener el espacio aquí porque así llegamos a todos los compañeros a lo mejor en un solo lapso ¿no? en un solo tiempo con respecto a toda la gente que está ahorita conectada y que pueda transmitir y que pueda compartir la parte para que conozcan la versión de nosotros que nosotros siempre hablamos con verdad y siempre son realidades lo que nosotros como sindicato se les comenta y se les dice a la gente eso es lo que ve la gente y eso es lo que se cumple y no como ellos que nomás se llevan con puros engaños y puedan transmitir no muchas gracias muchas gracias por invitarme gracias que me sigan invitando y pues a todos los que nos están viendo por favor de compartirlo darle me gusta porque esto es es muy importante como dicen para ustedes mineros es muy importante para las familias de todos los mineros y es muy importante para toda la comunidad porque nosotros si son 5 mil gentes que trabajan pues atrás de esos 5 mil pues puede haber otros 15 mil y todos comen y todos echan gasolina todos viven aquí en mi querida comunidad aparte son todas las empresas que dependen de la mina y pues la neta que es una familia muy grande así es es algo bonito y pues lo único que les puedo decir que pónganse trucha que no les haya toco viejo así es como dice el güero la CID es algo gacho para el gabacho y algo culero para el minero pues es todo algo más no, muchas gracias por la atención ahí vamos a estar aquí presentes para un compañero que estará aclarando las dudas que vayan saliendo sí, así es pues Raza esta no es la última transmisión vamos a estar pendientes Dios me los bendiga que tengan un muy buen fin de semana ¡Pura gente! ¡Pura gente! ¡Pura gente! ¡Pura gente! ¡Pura gente! ¡Pura gente! ¡Pura gente!